No llores Miguel ¿De qué sirve creer con todo el corazón? ¿De qué sirve creer en todo el corazón? Respetando un amor Pa' mí todo eras tú No por nadie jamás Si tú no eras por mí Respeto la cruz Pero por él no me amas Tú eras el sol Eres la luz Te realumbró Oscuridad Hoy eres tú Por tu traición Me voy lejos De aquí ¿Dónde puede olvidar? De que sirve creer Si tu luz no termine Y no encuentro la paz A todos mis hermanos Con amor Al recuerdo De nuestra niñez Esa melodía Con todo mi corazón Tú eras el sol Eres la luz Te realumbró Oscuridad Hoy eres tú Por tu traición Y hoy Me voy lejos Me voy lejos De aquí No te puedo olvidar De que sirve creer Del sol De la luz También me voy lejos Y no encuentro La paz Ya está Ahí está